Lo más importante es que se está descentralizando el país, que estamos haciendo el gobierno a la región y que los 12 alcaldes del Quindío no van a tener que irse a Bogotá a gestionar. Trajimos todos los entes de gobierno, trajimos los ministerios, los diferentes departamentos para que acá les solucionen los problemas, saquen las talanqueras, faciliten los trámites y que lo poco que quede ya se termine de hacer en la capital. Entonces, hoy lo que queríamos era mostrar que el gobierno del presidente Iván Duque viene a la región y que los alcaldes cuentan con el compromiso, no solamente del senador Alejandro Corrales, del gobernador Roberto Jairo Jaramillo, sino de todo el gobierno. ¿Se continúa trabajando unidos en el eje cabotero para sacar adelante esta región? Claro, y es muy importante porque en esta reunión vamos a tener a los gobernadores de Caldas y de Rizaralda para trabajar los Juegos Deportivos Nacionales, para buscar temas educativos para los tres y pensar en la RAP, cómo potencializarla, cómo hacerla crecer, invitar al Tolima a que haga parte de este equipo y cómo bajar los recursos de regalías que van a estar, recursos de índole regional para dos o más departamentos. Acá hay una gran oportunidad y esta tarde vamos a ponernos a trabajar en equipo, coordinados para que los recursos lleguen a la región.